Hola como estáis soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo Inmortal gente y en este caso vamos a hablar sobre los mejores spots para farmear tanto experiencia como loot así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno antes de nada gente, este es un tema que ya venimos tratando durante las últimas semanas en directo sobre cuáles son los mejores spots para farmear, los mejores lugares para farmear cuando vamos tanto en solitario como cuando estamos en grupo para farmear tanto experiencia como esencias de monstruo como lo que es el loot general, ganancia de oro, de objetos, etc. Y dado que constantemente surgen este tipo de preguntas o bien por jugadores veteranos o bien por nuevos jugadores que siguen llegando al juego me he decidido a hacer este vídeo para compartir con vosotros algunos de los lugares más populares donde podremos farmear decir que a la hora de farmear en Diablo Inmortal tenemos muchas ventajas si lo hacemos en un grupo completo de 4 jugadores no solamente tenemos un drop aumentado de las gemas sino que podremos cubrir más terreno y asimismo al tener mayor cantidad de jugadores activos en el terreno tendremos también una mayor actividad del respawn de enemigos hay spots que son muy buenos para ir en grupo completo y por el contrario hay spots que sacaremos mucho más rendimiento si vamos en un grupo más reducido de 2 personas o simplemente nosotros de forma individual y para ello quiero que comencemos con el mapa de cementerio de Ashwald ¿vale? donde nos vamos a ir a este segmento de arriba a la izquierda un spot muy bueno de farmeo ¿vale? donde podremos ir limpiando los diferentes sectores de esta zona de aquí con muy buen respawn tanto de packs raros, élites como de legendarios es una de las mejores opciones para farmear en solitario ya que tenemos una inmensa cantidad de mobs en un terreno muy concentrado y que podremos cubrir de forma muy rápida aunque estemos jugando clases con una movilidad más reducida que otras además también es un spot que podremos sacar mucho rendimiento en grupo de 2 jugadores si nos repartimos por ejemplo lo que sería la zona este y la oeste o la norte y la sur para así ir encadenando las muertes y sacar mayores combinaciones de asesinatos por lo tanto experiencia adicional aunque el spot de cementerio es muy popular entre los jugadores ¿vale? otro de mis lugares favoritos para farmear en solitario sobre todo se trataría dentro del mapa del reino de la condenación ¿vale? que es el último mapa que desbloqueamos en la historia nos venimos a este teleport que tenemos en la zona central y caminaríamos por esta sección de aquí hasta llegar a la sala del castigo ¿vale? el spot en cuestión consiste en farmear esta especie de zona rectangular que tenemos a la derecha del mapa ¿vale? pasando tanto por estos pasillos como la parte superior estos dos habitáculos en la zona de la derecha que terminan en punta donde aparecen una enorme cantidad de mobs, packs, élites, raros y legendarios así como también eventos puntuales y luego volveríamos por esta zona de pasillos que bien podemos hacer en línea recta o serpenteando hasta completar otra vuelta ¿vale? y volveríamos a repetir el ciclo nuevamente sin ninguna duda se trata de una zona donde para farmear en solitario tenemos una enorme cantidad de mobs en un espacio muy concentrado y que nos permitirá sacar grandes cantidades de oro, de objetos así como completar las esencias monstruosas de forma muy rápida además de ser una zona donde podremos encontrar santuarios constantemente que nos otorgarán esos buffos que nos permitirán limpiar todavía de forma más veloz vamos a continuación a otro mapa donde me gusta mucho farmear tanto en solitario como en un grupo más reducido de dos jugadores que se trataría de Marsalzar ¿vale? venimos a este teleport de la parte superior donde encontramos el portal este que nos lleva a otra zona independiente del mapa y sería dentro de este portal donde encontraremos a mano izquierda dos sectores que podremos farmear o bien de forma independiente cuando estemos jugando en solitario o bien en un grupo reducido de dos jugadores y podremos separarnos el mismo sector la parte superior y la parte inferior si queremos compartir loot o jugar de forma más independiente cada uno en uno de estos dos sectores también aquí tenemos una gran afluencia de respawn de packs, élites, raros, así como legendarios constantes eventos y al igual que en el spot anterior también contamos con bocas, entradas a guarida muy cercana que podremos ir compaginando con nuestro farmeo hemos visto algunas opciones para farmear tanto en solitario como junto a un amigo en un grupo pues reducido de dos personas vamos ahora con algunos lugares o spots que son muy populares y también me parecen muy buenos para optimizar tanto la ganancia de experiencia en grupo de cuatro personas ¿vale? en grupo de cuatro jugadores como la ganancia de oro y de objetos en primer lugar vamos con el mapa biblioteca de Zoltuncul seguramente muchos de vosotros ya farmeáis en esta zona de hecho creo que la parte más popular para farmear de esta zona suele ser este segmento de la parte derecha también principalmente porque tenemos el campamento donde podemos tanto entregarle bestiario como reciclar relativamente cerca lo cual pues nos permite esas idas y venidas constante pero en este caso nos vamos a centrar en esta parte inferior ¿vale? en el teleport donde me encuentro yo en el acceso retorcido este segmento de aquí abajo que consta de este pasillo en cruz ¿vale? con estas cuatro habitaciones estos cuatro habitáculos donde podremos farmear constantemente en un grupo de cuatro jugadores ¿vale? tendremos que ponernos de acuerdo para encadenar muy bien esos asesinatos y conseguir cadenas de kills constantes de cientos de muertes ¿vale? normalmente cuando vengo aquí con mi grupo ¿vale? y farmeamos en esta zona encadenamos constantemente pues estas kills de hasta cuatrocientos y pico ¿no? lo cual pues se supone un bosteo de experiencia bastante interesante muy importante distribuir los cuatro jugadores en las distintas zonas de este respawn para cubrir tanto las partes de los pasillos externos que sacan de esta zona como las escaleras superiores los pasillos centrales y los cuatro habitáculos sin ninguna duda uno de los mejores lugares para farmear en grupo donde tenemos ganancias constantes de oro, de experiencia y además aparecerán muchos packs tantos de élites como de raros goblins, legendarios y por supuesto muy buena ganancia también de esencia de monstruos así que gente si disponéis de un grupo activo de cuatro jugadores no dejéis pasar por alto este lugar que es muy buen spot de farmeo y por último gente quiero compartir con vosotros otro spot para farmear en un grupo completo de cuatro jugadores ¿vale? en una full party sería en este spot de Monte Zabain en el teleport más inferior del mapa ¿vale? donde también contamos para entregar las esencias de monstruo para completar bestiario así como para reciclar todo lo que vayamos consiguiendo se trataría del campamento del clan de la luna ¿vale? y farmearíamos estos dos sectores de la zona central tenemos total libertad para repartir por esta zona de aquí nuestros cuatro jugadores o incluso dejar un par de ellos estáticos y otros dos que se dediquen a romear ¿vale? a ir moviéndose constantemente por estas zonas de aquí lógicamente estos spots tanto este como el anterior es muy importante que vengamos con un grupo completo ya que a más jugadores matando en esta sección tendremos un respawn más acelerado por lo tanto se trata de lugares que rentan mucho si venimos con un grupo completo pero que por el contrario si venimos nosotros de forma individual o en un grupo de dos jugadores no podremos sacarle tanta rentabilidad comentar que en este mapa también contamos con un par de spots bastante interesantes como sería esta sección de aquí y el crisol de almas lo digo por si en alguna ocasión venís ¿vale? y esta sección está petada de jugadores pero ya sabéis que en cualquier caso siempre podéis tepear a la ciudad y volver a venir al mismo mapa para que os sitúe en un layer distinto donde no haya jugadores en cualquier caso uno de los mejores lugares para farmear en grupo con un respawn rapidísimo cantidades de packs élites raros así como legendarios pero al igual que ocurría en el caso de biblioteca seguramente también de los lugares más concurridos en fin gente estos son varios de los lugares que quería compartir con vosotros donde podréis farmear dependiendo si estáis jugando en solitario un grupo más pequeño o un grupo completo lógicamente alguno me tengo que guardar para mí en cualquier caso espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo Inmortal cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios echadle un ojo a mi twitter y sobre todo a mi twitch donde estoy streameando todas las tardes noches en yugo con 3 y barra baja tv dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós